...y rabadán en hacer criar ganado y en fin, poblador, criador, sustentador, conquistador y descubridor. Hacemos este énfasis porque habitualmente se señala que Pedro de Gamboa trazo de la ciudad, pero los alarifes y la función de los alarifes nunca fue la traza de ciudades, eran oficiales públicos que certificaban cuestiones municipales como el reparto de agua, por ejemplo. Además, Valdivia sí tenía los conocimientos y las competencias técnicas necesarias para hacer el trazado. No olvidemos que era uno de los, o fue, uno de los militares más brillantes de toda la conquista de América. Había estudiado en Milán tres años las ciencias de la guerra, entre otras cosas artillería, y para saber artillería hay que saber geometría. Sin embargo, y pese a que Valdivia efectivamente contaba con los conocimientos necesarios, además de la ayuda de la garifa de Gamboa, hasta hoy en día Santiago es una ciudad desorientada, ya que como indicamos al principio, su cuadrícula se encuentra desviada en al menos 6 grados del norte geográfico. ¿Fue este hecho producto de un simple error de cálculo del conquistador? ¿O esta desviación tiene otra explicación? ¿Cómo se realizó el trazado? Aparentemente esto sí lo sabemos. Todos los cronistas afirman que se realizó a partir de la Plaza Mayor o Plaza de Armas. Verdadero corazón, eje y sobre todo centro de la naciente ciudad. ¿O no? Una ciudad desentrada. Si observamos el sector limitado por el río Mapocho, la Alameda y Avenida Brasil, que era el área naturalmente limitada para fundar Santiago a la llegada de Pedro Valdivia, se aprecia que la Plaza de Armas no está en su centro. Decimos el área naturalmente limitada porque, como ustedes saben, la Alameda en esa época era la Cañada, un brazo del río Mapocho, y abajo estaba la Quebrada de Sarabia, que es lo que actualmente llamamos la Avenida Brasil. Entonces, esa era el área plana de la época donde se podía construir efectivamente. Y si observan, la Plaza de Armas no está en el centro geográfico o geométrico de esa área. De hecho, si queremos señalar aproximadamente cuál sería el centro, este se encontraría en la calle, en la esquina de Bandera con Compañía. Y esto es aproximado incluso. Pero claramente la plaza tiene un desplazamiento. La plaza no es el centro del espacio disponible para la fundación de la ciudad. Lo mismo ocurre si queremos restringir el área a las calles del supuesto trazado original de la ciudad. Desde la Plaza Mayor hay solo tres cuadras hasta el río Mapocho y cuatro hasta la actual Alameda, incluyendo cuadras dobles. La Plaza de Armas está claramente más cerca del límite norte, el río Mapocho, del área del trazado. Y cualquiera que camina de Alameda, al día de hoy, por el paseo más hacia la plaza, sabe que está más lejos la Plaza de Alameda que la Plaza del Río. Si revisamos el primer plano científico de Santiago de Amadego-Fresier de 1712, el desplazamiento al nororiente de la plaza es aún más evidente. El centro de la ciudad estuvo descentrado desde un comienzo. Como la ciudad ya había extendido su amplitud y se había expandido hasta llegar casi a la quebrada de Sarabia, a la avenida Brasil, ahí se nota incluso más que la ciudad está hacia el norte y hacia el oriente. Y vamos a hacernos la idea del dámero ideal. Esto es 8x8 cuadras, 8x8 manzanas. Un área limitada por Maquíder, San Martín, San Pablo y Alameda. Es claro que el centro de la ciudad ya estaba en el cruce de las calles de bandera con compañía y por ende también respecto a este plano ideal, la plaza está situada al norte y al oriente del centro geométrico. Lo podemos ejemplificar con el dámero de un tablero de ajedrez y ahí se nota claramente dónde estaría el centro y dónde está puesta la plaza. El centro está descentrado. ¿Es este otro error de Valdivia? ¿Pides ayudarte la nariz de Gamboa? Vamos a preguntarnos entonces cómo se fundaban las ciudades y vamos a revisar un poco cuáles son las técnicas y los ritos asociados a la fundación de la ciudad porque si no comprendemos esto, no comprendemos lo que se hizo acá. Dice Joseph Ritwell, que es el profesor emérito de arquitectura en la Universidad de Pensilvania, uno de los arquitectos más relevantes de la actualidad, estoy persuadido de que la estructura esencial del rito de fundación es más primitiva que la historia escrita de cualquier civilización. Empezamos a tener ritos fundacionales antes incluso de aprender a escribir. Dice José María Graciá, el doctor en arquitectura de la Escuela Técnica Superior de Barcelona, que es un estudioso muy importante respecto a los ritos fundacionales, los ritos de construcción y de fundación que propiamente corresponden a la arquitectura sagrada son una fijación del espacio y del tiempo en constante movimiento cíclico. Se establece realmente la cuadratura del círculo, que lo vamos a ver al final. La fundación de la ciudad es un rito de la máxima importancia, tanto simbólica como práctica. Implica a lo menos estos pasos siempre. El ascenso a la cumbre más cercana al área, para poder mirar el entorno donde se va a fijar la ciudad. La observación, que en latín se llama contemplatio, a la espera de una señal, una señal de carácter divino habitualmente, que se llama augurio. El establecimiento respecto a ese augurio de un templo, habitualmente el augurio era un ave que volaba, y el augur miraba al ave y decía, ahí en ese punto voló, por lo cual bajaba, y en ese punto va a quedar el templo. Y su fijación, la fijación del templo, a través de un agujero en la tierra que se llama mundus. O sea, es un hoyo, y en ese mundo se van a depositar entonces algunos materiales bien importantes. La ceniza del héroe fundador de la patria del que va a fundar la ciudad, cosa que nunca salga de su tierra, eso es bien interesante. Una pluma de ave que va a ser el ave del augurio habitualmente, y otras cosas más. Y también, en ese minuto, se le da el nombre a la ciudad. En realidad, los tres nombres. Las ciudades tienen un nombre público, un nombre sagrado y un nombre secreto. De Roma, por ejemplo, conocemos su nombre público, Roma, su nombre sagrado que es amor, y su nombre secreto que es flora. ¿De Santiago? Santiago. El principal instrumento para el trazado de las coordenadas de la planta de una ciudad es el gomón. La palabra viene del griego gomón, guía o maestro, y hace referencia a un objeto alargado, una vara o báculo, cuya sombra se proyecta sobre el suelo, o sobre una escala graduada, tanto para fijar los puntos cardinales, como para medir el paso del tiempo, en una época donde no existía brújula. Este es el principal instrumento geográfico, geométrico incluso, que se utilizó en la humanidad, según Patricio, que está acá desde la salida de los humanos de África y antes. Sin embargo, antes de cruzar la vara, el propio cuerpo humano se usó como gomón. De acuerdo al famoso dibujo del hombre de Vitruvio, de Da Vinci, el cuerpo humano tiene unos 7 pies de altura, y se ocupaba esa proporción de 7 pies para calcular la hora, e incluso la fecha y el mes, respecto a la sombra que proyectaba tu cuerpo en algún minuto del año. Entonces se contaba la sombra, en los pies quedaba, y si tú sabías la latitud a la que estaba, sabías la hora y la fecha. Curiosamente, en Chile, el tótem araucano, el rehue, también tiene una división de 7 niveles, representando entonces un cuerpo dividido en 7 partes, como lo acabo de señalar, y también se debe haber ocupado como un gomón y como un medidor de tiempo. De hecho hay una tesis bastante relevante al respecto, que dice que la machi durante el año va poniéndole a los distintos escalones ciertas señales y signos que van representando el transcurso de los meses. Tres en el calendario mapuche, porque es un calendario lunar. De hecho, además, ellos llaman a la tierra Meliwitra Mapu, esto es el mundo partido en 4 partes, que es claramente un indicador gomónico de la división en 4 partes. También a nivel de América, el gomón era amplísimamente conocido. Los indios pueblos, por ejemplo, pueblo bonito en Estados Unidos, es un sector gigantesco de territorio norteamericano, donde todas las ciudades que se han construido están alineadas con solsticio y entre ellas mismas van a marcar hitos del calendario astronómico respecto del sol. Olmeca y Azteca, y por supuesto los mayas. Respecto a los mayas, un estudio reciente sostiene que el factor gomónico, esto es la proporción entre el tamaño de la sombra del gomón durante el solsticio de verano respecto a la de invierno, ese factor gomónico, esa proporción, permitió desarrollar el calendario de 260 días llamado Solkin, que hasta el día de hoy no tiene una explicación muy clara por qué lo hicieron los mayas. También Viracocha, aquel tenemos en esta imagen de acá, el señor de los Báculos, también conocido como el dios más antiguo de América, se encontró en Perú hace poco tiempo una vasija cerámica de 2.400 años de antigüedad con la imagen, sostiene dos báculos que podrían ser dos gomones, uno para las mediciones del sol y otro para las mediciones del agua. Por lo cual, también en América, el uso del gomón estaba ampliamente expandido y conocido. Veamos entonces qué pasaba antes de la llegada de los incas en el Valle del Mapocho. ¿Para qué queremos saber esto? Para saber por qué y por qué motivo se fundó finalmente la ciudad de Santiago donde está hasta el día de hoy. ¿Qué pasaba o qué tenía el Valle del Mapocho antes del hoy? Lo primero que les quiero contar es que el valle o la cuenca de Santiago está desarrollada sobre varias fallas geológicas. Nosotros conocemos, pues se ha dado publicidad actualmente a la falla de Ramón, que se le ha dado algún grado de publicidad en la prensa, pero hay dos sistemas de falla importantes, que son la falla Infiernillos-Chada, que corren por el centro del valle y en muchos límites, voy a tratar de señalarlo allá, en la parte norte y en la parte sur, hay dos hitos arqueológicos relevantes, que son en la parte norte la llamada Iglesia de los Indios, que comentó el doctor en su presentación, y en la parte sur, la cueva de Culitrín, le decimos así hoy día, que para los incas se llamaba la Guayra Guasi o la Cueva del Viento, porque era una cueva que fuimos con el doctor, están viéndolo en la foto ahí, con don Roberto López que está por ahí, y con don Ricardo que está por allá. Fuimos a verla, pero lamentablemente, como me comentó Rubén, la dinamitaron. La dinamitaron porque en esa cueva, que está a la altura de Echada, reitero, se perdían animales, entraban los animales, no sé si vacunos, pero por lo menos o ejas de energía, y se perdían, y además un cura, que entraba a rezar ahí, parece que se volvió loco, y por eso también se llamaba la Cueva del Cura. Finalmente parece que la gente pidió que la dinamitaran y la dinamitaron, y ese es el estado actual de la Cueva de Culitrín. Y al centro de estos dos hitos, tenemos nuestro hito más importante que está señalado ahí, que es el Cerro Santa Lucía. Ya lo vamos a ver. También tenemos seis termas, que obviamente están asociadas a esta falla, desde el norte hacia el sur tenemos Jaüel, las termas del corazón, las termas de Chacabugo, que ya no existen, pero existían en su época, las termas de Colina que están en funcionamiento, en Santiago teníamos los baños de Apoquindo, y en el sur tenemos las termas de Cauquena. Otro hito relevante de nuestro valle, de nuestra cuenca de Santiago, son los llamados cerros Isla. En Santiago existen más de 25 cerros Isla, uno con suerte conoce 4 o 5, pero hay 25 o 27 en realidad. De esos vamos a destacar para esta investigación cuatro, que son el Renca, el Navia, el Cerro Blanco y particularmente el Cerro Santa Lucía. El Cerro Santa Lucía, a diferencia de la mayoría de los otros cerros, que son simples proyecciones de las cadenas principales que se proyectaron hacia el valle, y cuando se fue consolidando el terreno del valle con material aluvial, quedaron aislados, la diferencia del Cerro Santa Lucía es que es un volcán. Esto se ha discutido en términos públicos a veces, y dicen que sí y que no, efectivamente. Es un cono volcánico que hace unos 25 millones de años dejó de tener actividad y generó esas rocas que están ahí, que son basaltos columnares volcánicos. Le quiero dar las gracias a don Miguel Saucic, que está acá, que nos confirmó, geólogo, esta información junto con uno de sus amigos geólogos. Pero efectivamente estos son basaltos columnares que salieron y es básicamente magma, que por la presión a la que sube por el cuello del volcán, se comprime, se cristaliza y genera estas figuras que son hexahedros habitualmente. Así que tenemos que el Cerro Santa Lucía, de toda la cuenca del valle, es el único cerro que es un cono volcánico, extinto por supuesto, que tiene este tipo particular de roca. Ustedes no van a encontrar rocas similares en la cuenca de Santiago. De hecho hay que subir hasta, donde estuvimos con el doctor hace poco tiempo, en la frontera con Argentina, por el volcán Maipo, para encontrar basaltos columnares de esa naturaleza, muchísimas más grandes. Los registros más antiguos de la ocupación humana en la cuenca de Santiago tienen unos 10.000 años y probablemente se produjeron porque este valle, como es un valle que permite el paso hacia el sur, era ruta para todos los pueblos o las culturas que avanzaban hacia el sur. No hay mucho registro en el valle mismo de ese periodo. Este es el llamado periodo conocido como Paleo Indio, del 20.000 a.C. al 8.000 a.C. que fue seguido por el periodo arcaico. Y al periodo arcaico corresponde una o parte de las manifestaciones culturales más interesantes que tenemos en la cuenca de Santiago.